Ya, Poncho, iniciemos ahí. Ok, mire, aquí tengo en mis manos un actuador de electrónicos de aceleración de un Nissan B15. Como podemos ver... Hay que aclarar, Poncho, perdón, que es para un motor QR25, para tenerlo bien... Seguir, seguir, sin problema. Bueno, QR25, tiene un motor eléctrico, con sus respectivos terminales, que es la mariposa de aceleración, que es activada a través de un juego de piñones, que el motor mueve el piñón grande y el pequeñito mueve la cremallera, que es la de la apertura del... La apertura del... De la mariposa. De la mariposa. Háblenos... Tal vez bien podemos ver que la mariposa de aceleración tiene un tope, tiene un resorte grande interno y tiene un tope, un tope donde... donde ella descansa para que la mariposa no se cierre contra el cuerpo. O sea, quiere decir que la mariposa no cierra completamente, Poncho. No cierra completamente. Podríamos ver cuánto es lo que queda abierto. Aproximadamente, nada más... Sí, le buscamos el lado del... Aproximadamente un milímetro. Muy bien. ¿Y eso lo da el tope? ¿Cuál tope? El tope del plástico, aquí lo podemos ver al lado abajo del tornillo. Ok. Perfecto. De igual manera tiene un tope de aceleración total, que también tiene otro tope ahí en el plástico. ¿Y este tornillo de tope? Ok. Ese tornillo de tope, aquí vemos este resorte, que está al lado arriba. El pequeño. El resortito pequeño. Y si movemos la mariposa al cerrarla totalmente, nos vamos a dar cuenta que ahí hay un... Déjamelo un poquito más quieto. Dale, dale para que quede en el video. Ahí hay un movimiento que topa la cremallera de aproximadamente dos milímetros acá, que es para lo que es el ajuste del mínimo. Pero entonces lo que nos estás diciendo es que este resorte grande sirve para qué, Camacho? Para el control de aceleración. Para el control de aceleración. ¿Y este pequeño? Para el control de mínimo. Mmm, perfecto. Ahora, Efraín, una consultita para aprovechar el video. ¿Dónde se me activa el motor? Eh, eléctricamente. Ajá. Aquí te doy la pajilla para que lo señales, por favor. Eléctricamente se activa por acá. Ok, esos dos terminales son los que se encargan. Habrá que ver cuál es la activación de ellos. Entonces quedamos bien en que este piñón pequeño le traslada el movimiento al grande, este a la vez al pequeño, y este a esta cremallera, que quiero quitar este para que me le desvuelta un poquito el poncho, para ver exactamente el movimiento y a la vez verla a ella, la cremallera. Muy bien. ¿Y el jueguito del dark spot? ¿Por dentro? ¿Hay algún otro orificio que me permita aire adicional por algún conducto? Para que me lo mostres por la... Por lo menos en esto no. Solamente, solamente el calibre que está en la mariposa. ¿Me le das vuelta para que quede esta imagen, esta otra imagen, sí? Para corroborar que no hay otro... Ok, entonces entendamos que mecánicamente es activado el motor eléctrico del actuador y es traslada el movimiento para compensar cargas, aceleraciones mínimos y cuanto detalla y es así. Sí, señor. ¿Algo más que quieran agregar? La fuerza es transmitida por este piñón. Ajá. Lo ha acopilado aquí y hace la función del reductor. Ya podemos verlo a la hora de hacer la aceleración. Quiere decir que tenemos que ver desde aceleración, control de mínimo, control de cargas, control cruceros, todo. Fase de precalentamiento. Fase de precalentamiento, todo. Lo que llamamos ralentir rápido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo el control de velocidad de motor está en ese actuador. Aunque aquí estamos en la parte mecánica. Javier, regáleme la parte... Ah, bueno, Cristian, regáleme la parte para que quede en el video que esta sería la parte electrónica que ahorita la vamos a analizar donde tenemos el... Aquí los dos, los dos este... Espérate, para ponerla más para acá. Los dos terminales. Ajá. Los dos terminales del motor. Ajá. Y marcame ahí la guía de la TPS, donde... Ok. Esta es la guía de la TPS. Esta es la TPS. Ok. Y aquí, esa guía... Esta guía, esta es la guía de la TPS. Ok, perfecto. Que va directa al eje de la mariposa de aceleración. Muy bien. Ok, perfecto. Yo diría que con eso estamos, ¿verdad? Yo diría que con eso estamos, ¿verdad?